¡Suscríbete! 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 El paraíso soy Dios Yubán es mi fortaleza En él yo confiaré Yubán es la roca firme De mi salvación No temer Porque Jehová conmigo está No, no, no temer Porque Jehová me cuidará Siempre te cantaré mi Dios Siempre te alabaré Al recordar mi vida siento felicidad Al recordar mi vida siento felicidad Por tu grandeza toda en mi vida Solo por tu amor Gracias le doy por su grandeza y su amor Siempre estaré alabando solo a ti Gracias le doy por su grandeza y su amor Siempre estaré alabando solo a ti